Hoy revisaré para ustedes la historia de la música disco, sus orígenes, dónde empezó, de dónde viene el concepto y cuál fue la influencia que nos dejó como una herencia de los sonidos de los años 70. Vamos a ver Música Disco. La música disco implementa en sonidos la música con la incorporación de cuerdas en sus grabaciones. Un ejemplo de la música con cuerdas en la música bailable es Barry White, uno de los principales pilares impulsadores de un nuevo ritmo, de una nueva tendencia en los salones de baile que se llamaban disco o discotecas, desde el cual se deriva el nombre de la corriente musical disco. Sin embargo, hay dos factores importantes para mencionar la música disco, los orígenes, el lugar donde más se popularizó y quiénes la popularizaron. La segunda mitad de los años 70 fue la que marca el surgimiento y, por supuesto, el empoderamiento de la música disco. En el lado oscuro de la música, Trams, Barry White, Donna Sommer y Gloria Gaynor. Y me detengo porque a Gloria Gaynor se le había dado el título de ser la reina del disco. Sin embargo, entra un productor en la escena, Giorgio Moroder, con un sonido totalmente diferente y siempre ha sido conocido que en Europa el gusto es diferente, el beat es diferente a lo que se ve, se escucha, se compra y se vende en el mercado americano. Giorgio Moroder pone en el mercado a Donna Sommer. Donna Sommer llega a conquistar el mercado de las discotecas con una canción, Love to Love You Baby, de la cual hay muchas leyendas urbanas que si ella se acarició lascivamente el cuerpo mientras grababa la canción y ella dijo, claro que me toqué, me toqué la pierna cuando iba llevando el ritmo de Love to Love You Baby. Love to Love You Baby fue la canción que rompió la estructura en las discotecas, mezclando además de ritmo un poco de sensualidad, algo que estaba cargado de energía como los trams con disco Inferno, pero también Mother, Father, Sisters and Brother, que era el sonido de Filadelfia. Así que un conjunto de grupos de artistas comienzan a impactar en el mercado, Comodoros, Too Hot to Trot, canción que llegó también a golpear en los discos, poniendo de manifiesto que el sonido Motown también estaba cambiando. Hay una serie de cambios que se dan, pero principalmente el lugar que catapulta a la música disco es Disco Estudio 54. Suscríbanse, déjenme sus comentarios y gracias por ser parte de esta gran comunidad de rock. Sigamos viendo la historia de hoy. El local denominado como Disco Estudio 54 fue desde principios del siglo pasado un sitio de promoción musical de eventos, de eventos de circo. Posteriormente se convirtió en un estudio de televisión. Fue convertido en discotec y volvió a ser estudio de televisión para la CBS Broadcasting Company. Pero eso es la historia únicamente de la disco. Cuando un par de empresarios de la comunidad LGTB decidió poner una disco, fue cuando decidieron llamarle Disco Estudio 54. El día de la inauguración estaban todos los artistas, los modistas desde Pierre Cardin a Andy Warhol estaban presentes en la pre-inauguración que hubo totalmente privada para los amigos y allegados de los dueños. El día que se inauguró Disco Estudio 54, una semana después del pre, se inauguró con la presencia de Bianca Jagger, que entró al estilo de David Godiva en un caballo blanco, solo que con un poquitito más de ropa. El último trago que se sirvió o que pagó alguien en la barra, lo pagó Sylvester Stallone. Los meseros eran varones muy bien proporcionados en todos los aspectos físicos y con pequeñas tangas que desfilaban en los VIP. Pero yo estaba hablando de la música, los artistas, el sonido, y terminé con Disco Estudio 54. Sigamos con la historia de las canciones y los artistas que pegaron la música Disco. Cuando Hollywood metió la mano en la corriente musical Disco, salió al mercado la película más icónica de aquella época y de aquel sonido, Saturday Night Fever, una película que captapultó a John Travolta con la sombra ya de la popularidad que traía Olivia Newton-John. Pero además, un año después, en el 78, salió al mercado otra película para reafirmar lo que era la tendencia de la música Disco. Gracias a Dios es viernes, fue la película que vino a dar continuidad a lo que ya se había contado en Saturday Night Fever. En esta película, las estrellas no eran únicamente una o dos parejas, sino un grupo multietnico bailando libremente en un disco donde el DJ era la estrella principal. Y ahí es donde se comienza a fortalecer el concepto del DJ. En esta película actuaron Diana Ross, también estuvo Donna Summer, Comodoros, Santa Esmeralda, y una serie de artistas nuevos que estaban siendo impulsados por la disquera Casa Blanca. De esta forma, la música Disco llegó a consolidarse a mediados de los años 70. Vicente Montana, un productor discográfico muy enfocado hacia la música latina, también contribuyó incluyendo su música en las corrientes de la música Disco, y de esa forma surge la música de la orquesta Sal Soul. Como suelo decir siempre, es apenas una parte de la historia. La historia completa de la música Disco, los artistas, las canciones, y todo lo que significó ese movimiento, forman parte de un conversatorio que ofrezco que se llama Vino la Música Disco. En cualquier momento, lo podemos compartir en la bodega Vine por Vino. Esta ha sido parte de la historia de La Música Disco.